En Final Wars Project ya hemos podido jugar al Early Access de Windblown, y os tengo que decir que es un roguelique cooperativo que no te quieres perder. Con todo esto, empecemos. Windblown es un juego desarrollado por Motion Twin y publicado por Kepler Interactive. Este nos presenta las peripecias de los saltadores, unos seres que viven en una arca y que son acechados por un vórtice que en algún momento se los va a tragar. A partir de aquí, nuestra misión es adentrarnos en el vórtice para intentar evitarlo, si es que se puede. A partir de aquí, gráficamente, Windblown es un juego colorido que tiene 5 biomas disponibles en este momento y nos presenta escenarios isométricos con mucho plataformeo, muchas secciones y además de todo eso, todos los escenarios están cargados de detalle, ya sea en primer plano o en segundo plano. Hay que decir que el juego rinde perfectamente tanto en los escenarios principales como en las cosas que ocurren en el fondo de dichos escenarios. Y además de todo eso, en todo momento se produce una sensación de que empiezas una partida y puedes ver a lo lejos a dónde tienes que ir. Por tanto, los escenarios están perfectamente conectados, ya sea verticalmente como horizontalmente. Todo eso es gracias a la capacidad que tenemos para saltar entre plataformas y además utilizar los susurros del viento para desplazarnos a zonas especiales. A nivel jugable, como os digo, Windblown es un roguelique isométrico que se presenta de la siguiente manera. Nuestro personaje puede esquivar y es la mecánica principal del juego, en tanto que puede hacerlo muchas veces seguidas y cuentas con un arma principal, un arma secundaria, dos ornamentos y luego un ataque definitivo. El sistema de armas es muy parecido a juegos como Dead Cells, en tanto que éstas se clasifican por color daño infligido, bonificación de daño y nivel, hasta un total de cuatro niveles. Los ornamentos son ataques especiales que tienen un cooldown específico y hay de todo tipo, como bombas o botes de pring. Por último, podemos utilizar una habilidad definitiva. En este caso, por ejemplo, hay un pez tragador que se come a los enemigos y les va drenando la vida. Pero como os digo, hay un montón de armas, ornamentos y ataques finales. Por tanto, en cada partida tendrás que ir cambiando tu build y nunca tendrás la misma, lo que hace que te aprendas todos los patrones de todas las armas que te vas a encontrar. Además de todo eso, podemos utilizar un poderoso ataque alter que se ejecuta una vez hemos hecho un combo con una arma y automáticamente pulsamos el botón de la otra arma para hacer un ataque devastador. Además de todo eso, podemos hacer un tercer combo que ese sí requiere de más tiempo para ejecutarse, pero una vez hecho hace daño masivo. Como os digo, a nivel jugable, Windblown se puede jugar solo o en cooperativo hasta tres personas. Y os tengo que decir que el cooperativo vale mucho la pena. El juego no es que sea especialmente difícil, de hecho hay varios niveles y el primero es bastante asequible, sobre todo cuando vas consiguiendo mejoras permanentes para tu personaje. Pero lo chulo aquí es que si jugáis tres personas, aparte del chat, los emoticonos y el chat de voz, son todas las acciones y las builds que podéis combinar con vuestros compañeros. Es por eso que habrá un jugador que pase a primera línea de ataque y luego otros que pueden decidir quedarse en la distancia o incluso intentar dominar el agro de los enemigos para que los otros jugadores puedan hacer daño a los enemigos que os encontréis. Además de todo eso, hay ciertas elecciones que se van a desarrollar en ciertos puntos del bioma y os tendréis que poner de acuerdo los tres jugadores para decidir hacia dónde ir. Como os digo, Windblown se divide entre zonas de plataformeo, luego secciones donde te enfrentas a enemigos, luego también otras secciones de bosses especiales que te dan bonificaciones pero también te arriesgas un poco, así como caminos secretos y evidentemente el boss final de cada zona. Además de todo eso, hay un pez al cual le podemos entregar nuestros recursos para que los guarde y no los pierdas. Por último, decir que al final de cada zona hay un manantial donde puedes recuperar vida y luego también hay un barco donde puedes adquirir mejores ornamentos, espacios para los recuerdos e incluso rellenar el pote de poción que te puedo asegurar lo vais a necesitar. Para que entendáis en básico cómo funciona Windblown, aparecéis en un lobby donde podéis desbloquear mejoras permanentes tales como cuatro pociones, mejores ornamentos y armas al principio de cada mazmorra e incluso que cuando mueras no pierdas tantas cosas. Además de todo eso, también podemos desbloquear unos recuerdos que podemos almacenar y que tienen distintas bonificaciones y que os vais a encontrar en los biomas que juguéis. Estos recuerdos, por ejemplo, pueden ser que cuando acabáis con un enemigo dejéis una ligera explosión, que vuestros ataques causen sangrado, entre muchísimos otros recuerdos. Uno que me ha flipado bastante y que tiene que ver con la dinámica del juego es la cristalización. Estamos ante un ataque que cuando un enemigo tiene muy poca vida podemos rematarlo y así conseguir un poco de defensa añadida a la vida que te puedo asegurar no te va a venir mal. Por último, justo al lado del cañón donde vas a empezar el juego, puedes activar el modo cooperativo y en este caso hay servidores en todo el mundo y puedes crear una partida o simplemente, si ves alguna creada, unirte y esto se hace de manera inmediata. En tanto que ya os puedo asegurar que el juego es tremendamente dinámico en todo momento. Yo os tengo que decir que yo he jugado el cooperativo aquí en Europa con diversos países y en ninguno he notado algún bajón o algún jugador que se quedara rezagado debido al lag. Como os digo, el juego fluye muy bien e incluso la IA de los enemigos no se ve afectada cuando jugamos en el cooperativo y son igualmente tremendamente desafiantes, lo que hace que estés viciado todo el rato a hacer runs una detrás de otra y más teniendo en cuenta que ya existen personas que están intentándose pasar el juego en su máxima dificultad y os puedo asegurar que en esa dificultad hay que ser un pro player para poderte pasar el juego. A nivel sonoro estamos ante un juego con una banda sonora sobrecogedora, muy buenos efectos de sonido, pero es que además los temas que van sonando detrás de los biomas e incluso durante las batallas son tremendamente resultones y pegadizos. Como os digo, Windblown no escatima en detalles y además viene con textos en español perfectamente traducidos, no hay voces, lo que sí gozas es de auténticos efectos de sonido, ya sea en nuestros personajes principales como los enemigos que te vas a encontrar. Si me preguntas si es difícil Windblown, te diré que no. Si vienes de jugar Dead Cells, Windblown te va a gustar mucho. Pero como os digo, existen varios modos de dificultad progresiva y os puedo asegurar que a partir del tercer nivel las cosas se complican bastante, especialmente en el último bioma que tienes disponible en la versión anticipada. Por último, si me preguntas por la duración de Windblown, os puedo asegurar que te encuentras ante un juego que fácilmente en la versión de acceso anticipado puede durar aproximadamente 10 horas si vas a piñón. Ahora, si quieres desbloquear todas las dificultades, además de todos los ornamentos, armas y recuerdos, la duración se extiende de una manera pasmosa y yo por ejemplo llevo 30 horas y aún así del tercer nivel de dificultad no paso incluso jugándolo en Cooperative. Lo que yo os recomiendo es que juguéis primeramente cooperativo, farméis a full para así poder desbloquear las mejoras permanentes del personaje y a partir de aquí todo es cuesta abajo, en tanto que el juego lo vais a disfrutar muchísimo. Y más teniendo en cuenta que cuando pases al modo solitario, teniendo en cuenta el dinamismo que tiene el multijugador, te darás cuenta de que dominas muchísimo el juego y ya sea jugándolo solo o ya sea en compañía, el juego lo vas a disfrutar sí o sí. Es por eso que Windblown para nosotros es una obra maestra porque hace muchas cosas bien, entre ellas primero tener un apartado gráfico sobrecogedor e incluso con unas cinemáticas y unas intros con un tono anime bastante chulas que ya nos dejan una seña del equipo que está detrás de este juego. Pero es que además a nivel jugable funciona perfecto, ya sea solo o en cooperativo, el sistema de armas, los ataques alter, las cristalizaciones, el esquive, el plataformeo y evidentemente todo eso combinado funciona perfecto y en ningún momento te vas a encontrar un bajón. El juego es una montaña rusa desde el primer momento hasta el último, lo que hace que no puedas parar de jugar, fallar, jugar, fallar, mejorar, jugar y evidentemente pasar. Si estás buscando un roguelique para iniciarte en este género de videojuegos, Windblown es la apuesta perfecta y más si tienes amigos. Nosotros lo hemos jugado en la versión de Steam a 1080p 60 frames por segundo y el juego no tiene tirones en ningún momento. Por tanto, ya lo tienes todo. Personajes carismáticos, voces desafiantes, múltiples biomas, una jugabilidad excelentísimamente ejecutada, además de una historia que cuando llegue su versión final os puedo asegurar, Windblown va a ser un antes y un después dentro de los juegos roguelique, pero en este caso cooperativos. Por tanto, les deseo mucho éxito, aunque no lo necesitan, porque Windblown va a ser un éxito total por sí solo.